Muy buenos días, ya de viernes 22 de octubre, último día de una semana que con el festivo del Patrón de San Pedro Alcántara ha pasado muy rápida. ¿Con qué vamos a cerrarla? El Gobierno andaluz elabora un plan de contingencia frente a posibles maremotos, un documento que contempla programas de información a la población que permiten establecer sistemas de autoprotección. Nos lo explicará la subdirectora del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos Flor de Lis Mancilla. Conoceremos dos iniciativas empresariales. El Grupo de Abruno inaugura el nuevo Espacio de Abrunovar, un nuevo concepto de servicio coctelería en el Paseo Marítimo de Marbella. Su propietario, Bruno Filippone, nos visitará para contarnos cómo ha arrancado. Y de un restaurante a otro, muy cerca a Canaloa, abrió sus puertas este verano y no ha podido irle mejor. Carlos Aguilera, su chef, nos contará sobre la propuesta. Este sábado tenemos teatro en el Ciudad de Marbella, La señorita Doña Margarita, dirigida por Juan Margallo e interpretado por la genial Petra Martínez, que se mete en la piel de una maestra autoritaria, caótica y muy peculiar de la época de la dictadura franquista a la que entrevistaremos. Y entre otros asuntos, debatiremos la actualidad en el tiempo de tertulia. Esto y más enseguida, antes las noticias. Vamos ya con los temas de actualidad. El gobierno andaluz elabora un documento, un plan, contra posibles maremotos. Una estrategia que contempla programas de información y de autoprotección para la población. Vamos a abordarlo con Flor de Lis, que es la subdirectora del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es el panorama como punto de partida? ¿Qué riesgo tenemos? Bueno, históricamente hemos tenido tanto en la región andaluz a riesgo por tsunamis, con el gran terremoto de Lisboa, en 1755, y también tenemos riesgo a terremotos grandes históricos, tanto en la zona de Granada como en la zona de Almería. Entonces, ya vimos con los terremotos que ocurrieron en enero-febrero, aquí en la zona de Granada, que es bueno estar prevenido porque nuestra respuesta ante una situación de peligro es automática. Entonces, cuanto más entrenamiento tengamos en cómo actuar en esas situaciones, pues ayuda a prevenir fatalidades. Los tsunamis o los terremotos, como estamos viendo en La Palma con el volcán, no se pueden evitar. Sí, no se puede... Deben mitigar. Claro, no se puede prevenir. La zona de Granada, como dices, es muy conflictiva tradicionalmente. Muchísimos terremotos, como los que hemos sufrido recientemente. ¿Qué podemos decir de Málaga, de la Costa del Sol? Bueno, en Málaga ha habido algún terremoto histórico, son más profundos, con lo cual tienen un trayecto más largo hacia la superficie, pero bueno, también tienen probabilidad algún posible tsunami, pero muy lejano. O sea, no es una probabilidad alta como la de Cádiz y Huelva, que tienen una mayor probabilidad a sufrir un tsunami en tiempos históricos, o sea, en un tiempo relativamente cercano en épocas geológicas, en tiempos geológicos. ¿Qué instrucciones básicas se darían para dar respuesta a este tipo de desastres naturales, como un maremoto, por ejemplo? Bueno, pues un maremoto en cuanto la población sienta un terremoto de gran tamaño y está cerca de la costa. Una de las primeras observaciones es que el mar se retira. Entonces, lo mejor es irse hacia zonas altas, a un edificio alto o seguro o hacia una zona elevada. Normalmente, desde que se origina el terremoto hasta que nosotros podemos certificar que tiene potencial a sufrir, a producir un tsunami, pasa un cierto tiempo. En las costas, por ejemplo, de Cádiz, ese tiempo entre que se produce el terremoto y puede llegar el tsunami a las costas. Son 30 minutos, más o menos, aproximadamente, y la respuesta oficial puede ser 15 minutos. Entonces, es necesario que la población esté prevenida y sepa cómo actuar. O sea, disculpa, se me está acabando la batería en directo. Y pues eso, es saber en zonas como en Chile, que están habituados a sufrir tsunamis de gran tamaño, de gran potencial destructivo, pues saben esas normas básicas y es si estás cerca de la costa, sientes un terremoto de tamaño importante, hay una probabilidad de que produzca un tsunami. Entonces, es alejarte hacia zonas altas, hacia un edificio, con una estructura suficientemente fuerte para soportarlo. Bueno, esto es muy importante, ¿no? La capacidad de información que al final tenga la población. ¿Seguís manteniendo una base de datos y con qué recursos en concreto se cuenta? Disculpa, un momento. Bueno, Flor de Lis, las nuevas tecnologías al final ayudan, pero en el momento más inesperado. Disculpa, disculpa. O sea, lo siento, es que tenía… me ha fallado, lo siento, disculpa. Bueno, no te preocupes. No te preguntaba que habéis establecido una base de datos, la habéis continuado, pero luego en concreto, ¿con qué recursos contáis a la hora de que ocurran este tipo de situaciones? Bueno, se monitorizan, sobre todo por el Instituto Geográfico Nacional, que es el que tiene las competencias ante los riesgos sísmicos. Ellos monitorizan todos los terremotos que ocurren, se ve el tipo de fuente que tienen y podemos valorar el potencial que tiene como posible fuente de tsunamis. Y luego se han hecho modelado por gente de la Universidad de Málaga, que hay un grupo muy potente allí, que modela cómo van a ser las posibles inundaciones debidas a diferentes fuentes. Con lo cual se sabe con anterioridad cuál es el potencial de inundación de las diferentes regiones del sur de Andalucía, para saber si hay un tsunami donde acudir cuanto antes para ayudar a la población. Dentro de este plan se tienen en cuenta también a las personas más vulnerables, a las personas que lo tienen más difícil, entre ellos los discapacitados. Claro, claro. El simulacro que se ha estado haciendo estos días, que es para inundaciones, para terremotos y tsunamis, se ha seguido todo el protocolo de actuación para ver cómo es la respuesta de todos los entes, cómo hay que avisar a la gente con dificultades, cómo hay que avisar a los bomberos. O sea, la cadena de mando para una respuesta rápida y ver, antes de que ocurra cualquier desastre, dónde están los puntos problemáticos y solventar. Como decías, habéis celebrado esos simulacros en Cádiz y también en otros puntos, me parece que hoy en algún otro lugar. Y claro, bueno, esto llama muchísimo la atención porque son muchos los medios que se ponen a disposición, ¿no? Todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Sí, todos están involucrados. Ante la respuesta está la parte científica, la parte de emergencias y claro, todos los cuerpos sanitarios, policiales, guardia civil, el ejército, todos tienen que saber cómo actuar. Eso es fundamental porque tenemos muy poco tiempo para dar una respuesta rápida. Y es un reto porque no se había celebrado antes, ¿no? Bueno, se habían hecho ellos, pero a este nivel... Pero a este nivel no. A este nivel no. Pero yo creo que es fundamental. Como digo, cuando ocurre un fenómeno, no tenemos tiempo a reflexionar, hay que actuar. Entonces, esa reflexión tiene que venir antes y hacer que todo sea lo más automático y que esté lo mejor conectado posible. Es decir, que la comunicación sea fluida entre los diferentes agentes que actúan en el riesgo, en la prevención. Y aquí no tenemos esa sensación de peligro, ¿no? En Granada, evidentemente, pues suceden muchísimos terremotos. Estamos viendo el gran desastre que está aconteciendo en La Palma. Pero es verdad que nosotros lo vemos ciertamente lejano. Hombre, no tenemos el nivel de actividad sísmica del sur de la península ibérica, de lo que es la zona andaluza. Es alto con respecto a España, pero es medio bajo con respecto a otras zonas del mundo, como puede ser Japón, puede ser Chile, ¿no? Entonces, es verdad que los terremotos no son de gran tamaño ni producen grandes daños. Entonces, la memoria del peligro es a muy corto plazo siempre y enseguida se nos olvida. Por eso es fundamental el hacer simulacros a todos los niveles de la población, desde los niños, porque como los registros históricos de terremotos grandes fueron hace mucho tiempo, nos queda como muy lejano, como si no nos va a pasar nada. Lo estamos viendo en La Palma, ¿no? Que hace 50 años que fue la última erupción y parece que fue hace muchísimo. Pero para tiempos geológicos eso no es nada. No, ya se había olvidado, ¿no? Claro. De hecho, todas las construcciones se han hecho en torno a ese volcán. A partir de aquí, ¿cuáles serán los siguientes pasos? Pues yo creo que van a seguir haciendo, el año que viene va a haber otro simulacro. Por ejemplo, este año la parte sísmica ha sido online, o sea, no ha sido presencial, el año que viene será presencial, y yo creo que es bueno repetirla cada cierto tiempo, ir mejorando, pues eso, todos los fallos que se van viendo de coordinación, de reflexionar una vez que ha terminado, el que se puede mejorar, y luego el pasarlo a la población. Es fundamental que la población se vea involucrada en este tipo de simulacros, porque son los más directamente afectados, ¿sabes? En un primer momento el pánico nos paraliza, pero si sabemos cómo actuar, pues es un punto a nuestro favor, a favor de la supervivencia, ¿no? Claro, muy importante, ¿no? Disponer de todo este tipo de información de la forma más certera. Flor de Lis Mancilla, muchísimas gracias. Gracias y perdón, perdón por el problema técnico. No te preocupes, el directo es lo que tiene. Gracias. Venga, gracias a vosotras. Hasta luego. Bueno, continuamos, habrá nuevas movilizaciones por parte de los padres del Instituto del Colegio Vargas Llosa, porque siguen lamentando precisamente que los hijos tengan que estudiar en barracones y piden sobre todo celeridad en la construcción de este instituto. Esta asamblea se celebra básicamente porque, bueno, nos viene información de la Delegación de Educación que no se corresponde con lo que se está publicando, no se corresponde con la información que nos dio el propio delegado, perdón, el jefe de servicio de planificación Alejandro Berrido hace unos meses con los plazos de la ejecución de la obra. Y, bueno, sabemos que estamos en una fase final que queda muy poquito, que estamos a punto de comenzar la ejecución, que el plazo de la adjudicataria, según el perfil del contratante, son 18 meses, que es lo que deben cumplir. Pero, claro, como digo, el jefe de servicio de planificación nos dio otros plazos de 24 y 30 meses, entonces no nos queremos arriesgar a que efectivamente no se cumplan esos plazos. El motivo de esta asamblea es explicar a la gente la información que tenemos para que se contraste con la que da la Junta de Andalucía y seguidamente se tomen las medidas que se estimen oportunas, un calendario de movilizaciones o lo que ellos no estimen. Al fin y al cabo esto todo es democrático y la idea es que, entre todo, pongamos soluciones al problema. A ser posible con la idea de agilizarlo, de intentar limar las fisuras que de la propia Administración va a haber porque siempre los plazos burocráticos se van dilatando y como normalmente no se va a haber voluntad política y tienen que ser los ciudadanos los que siempre tengamos que apretar, pues esa es la idea. Apretar, ya quedan solo dos años para que se cumpla el plazo que nos dieron al principio, del septiembre de 2023, y la idea es que se cumpla. Y la única manera que queremos es que es apretando ahora. Están cerca las elecciones, sabemos que ahora todas son promesas y queremos que se cumplan. Los plazos que se han dado, que efectivamente son oficiales, son de 18 meses. Lo que pasa es que el jefe de servicio de planificación, que nos ha convocado para el día 26 de octubre en la Delegación de Educación, a la que supuestamente también viene la delegada de Educación, Marce García Paine, y la directora de aquí de Marbella, Carmen Díaz, él mismo nos dijo en su momento que eran 24 o 30 meses de lo que duraba en la construcción de un instituto. Es cierto que el jefe de servicio de planificación anterior, Marcelo Caetán, nos dijo que eran 18 también. Pero claro, una vez que hubo un cambio de gobierno, empezaron a dilatar los plazos, no sabemos muy bien por qué, y luego aparte los trámites burocráticos de todos los procesos administrativos no se han cumplido tampoco en plazo. Lógicamente vamos mal de tiempo, estamos en octubre de 2021, tenemos que llegar a septiembre de 2023, y son dos años lo que queda en el caso. Si realmente se cumplen los 18 meses, llegaremos. Pero hay que tener en cuenta que también hay que adecuar los accesos al instituto, hay que dotar el instituto de material, mobiliario y demás, y hay que hacer muchas otras cosas que hacen falta, como la licencia, que lógicamente que el ayuntamiento emita la licencia de obras y seguidamente también que haya una licencia de apertura en caso de que fuera necesario. Entonces son trámites que queremos que se agilicen. Llevamos ya tres años en barracones, este es el tercer año, y no caben más. De hecho se está estudiando la presidenta de la sección de la ESO, que es Silvia, que es mi compañera, está luchando para que el año que viene se pongan más barracones para poder albergar a todos esos alumnos. La idea es que se vayan cumpliendo los plazos que hasta ahora no se han cumplido. Aquí salió la licitación de la ejecución de la obra el 19 de agosto, no se han cumplido los plazos, ya estamos en octubre, tenemos información, porque hemos podido contactar con la empresa, lógicamente, de una manera extraoficial, y nos dicen que la obra la quieren empezar por diciembre, como mucho en enero. Tampoco tienen la certeza porque tienen que suscribir el acuerdo con el... Después de la adjudicación, lógicamente, tienen que subir el acuerdo con la Junta de Dulcía. Es momento de irnos a publicidad y a la vuelta, os hablamos de distintos proyectos empresariales de restauración. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!